Y esto es el tour, recordando mi tierra. Jaime Guzmán, escúchala. ¡Oyelo! Y nos vamos hasta Nueva York con el famoso Humberto y su pequeña Fernanda. ¡Oyelo! Siempre con el gringo de guerra. ¡Sanacina, sanacina, sanacino negra! ¡Oyelo! Tú, tú eres la razón de no existir. Si tú no puedes vivir. Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón a ese fuego del amor. Pero hoy, ¿cómo me duele que me dejes sin tu amor? Es de marcha y sin razón. Pero tú, tú no comprendes que te quiero solo a ti. Ya no quiero más sufrir. ¡Oh, sí! Y escúchala, Rodrigo Flores, allá en New Jersey. Ya no quiero sufrir más. Pero tú no comprendes que tú eres la razón de no existir. ¡Oyelo! 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 ¡Oyelo!